Muy buenas a todos, soy Aarón Ferrando, cajista de La Charanga a todo ritmo y estamos aquí con... Daniel Gascón, tromonista de La Charanga a todo ritmo. Estamos aquí en un acto novedoso en su género. La verdad es que hemos pasado un verano bastante malo. Ya sabéis, con todo el tema de la pandemia del coronavirus, hemos tenido la temporada desafortunadamente baja. Cuéntanos cómo se augura el tema de hoy. Bueno, pues hemos preparado un espectáculo de escenario parecido a lo que hacen otras charangas ya más importantes para poder adaptarnos a lo que es este nuevo formato que se nos viene con la nueva normalidad, con la cultura segura que afortunadamente hoy esperamos que no pase nada, no haya ningún imprevisto y nada, expectante saber cómo responde el público al cañizano. Esta es la segunda actuación de una gira que empezamos en verano, donde la primera actuación la llevamos a cabo en Favara, por cierto también cultura segura, siempre al aire libre, manteniendo la distancia de seguridad, todo el mundo con mascarilla, nosotros también, los músicos, y esperamos que disfruten y sea de su agrado. ¡Hasta luego! Esta noche los gatos de tu callejo, la lloran a gritos de esta canción, porque estos chodrangeros del Banco Aragón, cantarán a gritos de esta canción, porque yo tengo una banda de rock and roll, porque yo tengo una banda de rock and roll. Un aplauso, muchísimas gracias. Muchas gracias.